De todos los estados el más hermoso es Tamaulipas Cuando tú lo recorras verás que bello después platicas Si empiezas por Tampico un puerto sin igual Qué lindas tus jaibitas, jaibas de tierra, jaibas de mar Qué lindas tus jaibitas, jaibas de tierra, jaibas de mar A un lado está Madero, la ciudad petrolera Con sus verdes finales, su hermosa playa y sus escoyeras Con sus verdes finales, su hermosa playa y sus escoyeras Un saludo para Miguel Alemán y Río Bravo González y Altamira Tamaulipas El mante con su azúcar y sus caña verales Tiene hermosos paisajes, su nacimiento y su gran canal Tiene hermosos paisajes, su nacimiento y su gran canal Después ciudad victoria, reina de Tamaulipas Capital del estado, tiene sus cosas bonitas Capital del estado, tiene sus cosas bonitas Fuera Tamaulipas, plaza llena de flores Hermosas serranías, su boulevard y su tamatán Hermosas serranías, su boulevard y su tamatán ¡Ay, hostia! Y en sus fronteras tiene Como verlas preciosas Su lindo Matamoros, ciudad reinosa y Nuevo Laredo Y en sus fronteras tiene Como verlas preciosas Su lindo Matamoros, ciudad reinosa y Nuevo Laredo Vamos, vamos, Tamaulipas Tamaulipas, you're number one Y Camaco, que, claro Vamos, ay Alright Yo tengo un amorcito que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el ensueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Es una rosa fresca a la orilla de una gran fuente Su pétalo resalta con el brillo que da el sol Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Yo tengo un amorcito que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el ensueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebol Quien fuera jardinero para regar tu tallo Quiero formarte de caricia sobre mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguenos! ¡Ay! ¡Esa no va a ser porque me hiere! Para qué voy a negarlo Todavía siento quererte Todavía vive en mi mente La noche que fuiste mía Para qué voy a negarlo Mi amor te sigue esperando Corazón que es fiel amante Corazón que es fiel amante No podrá nunca olvidarte No podrá nunca olvidarte Porque negar ¿Por qué Porque negar que sin ti Mi alma muere de tristeza Mi alma muere de tristeza Por qué ¿Por qué Porque negar que es a ti A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad ¿Para qué voy a negarlo? Mi amor te sigue esperando Esperando, corazón que es fiel amante, corazón que es fiel amante, no podrá nunca olvidarte. Para qué voy a negarlo, mi amor te sigue esperando, corazón que es fiel amante, corazón que es fiel amante, no podrá nunca olvidarte, no podrá nunca olvidarte, no podrá nunca olvidarte. Cuando yo miro el negro de tus ojazos, la forma de tu boca y vuelo tu perfume, siento el deseo de estrecharme entre mis brazos, porque esta fiebre loca de amor me consume. Y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Oye Betty, déjame que te acaricie, que tu boca con la mía de besos se conjunta, tu aspecto hermoso hace que yo te codice, porque todos mis anhelos en quererte se juntan. Y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Cuando yo miro el negro de tus ojos, la forma de tu boca y vuelo tu perfume, siento el deseo de estrecharte entre mis brazos, porque esta fiebre loca de amor me consume. Y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, y cuando llegas junto a mí, con tu pelcón embriagador, siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Siento que a mi alma las consuelas cuando te tengo junto a mí. Toda querrosa, es mi alma las consuelas por loin de colorоже a cada 500, ¡Combiezo! ¡Aargh! ¡Aargh! ¡Ay, ay! ¡Oooohy! Vengase, muchachos... Dime con quién andas y yo te diré quién eres Te diré qué pasa si me dices con quién bebes Conozco en este pueblo a todos los vendedores Conozco a pegajosos también a los pagadores Si bebo con Arturo, pago yo Si bebo con Cecilio, pago yo Si bebo con Muñeco, pago yo Y si bebo con Ico, pago yo Todos estos señores que estoy nombrando aquí Nunca compran botellas pero si beben de mí Si bebo con Esteban, pago yo Y si bebo con Edgar, pago yo Si bebo con Manuel, pago yo Y si bebo con Mario, pago yo ¡Vamos ahí! A ver, aquí en mi lo Si me lo hacen es que aquí es el cual verás Ahí vienen a la barra y vienen a tomar Tomando tinajadas, no sé quién va a pagar Allá vienen despiertos mis amigos queridos Que a la hora de pagar se me hacen los dormidos Si bebo con Octavianos, pago yo Si bebo con Tomás, pago yo Y si bebo con Melo, pago yo Si bebo con Benítez, pago yo Ahí vienen a la barra y vienen a tomar Tomando tinajadas, no sé quién va a pagar Allá vienen despiertos mis amigos queridos Que a la hora de pagar se me hacen los dormidos Si bebo con Octavianos, pago yo Si bebo con Tomás, pago yo Y si bebo con Melo, pago yo Si bebo con Benítez, pago yo Vamos ahí Bueno pues, ya nos despedimos Nos vamos más Ya vámonos ¡Vámonos! ¡Anda, futuro! ¡Vámonos! ¡Nos vemos, papá! ¡Vámonos! ¡Oh, nos vemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jazosita! Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo un pistolecito Y con ella doy consejos Aquí vine porque vine A la feria de las flores Hay cerro que se me impine Mi cuacón que se me atore A través de la montaña Va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Y crucé el río bravo Para venir a ver las flores A Houston Si alguno quiere cortarla Yo la doy, yo la doy, hice primero Y juro que he de cortarla Aunque salga el jardinero Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me impine Ni cuacón que se me atore A través de la montaña Va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores ¡Ay, hostia! ¡Ay, hostia! ¡Ay, hostia! ¡Civa! ¡Ay! ¡Oye! ¡Y vuela, vuela, vuela Linda mariposa ¡Claro! ¡Ay! ¡Upa! Mariposas de pensamiento volaron Desesperadamente buscándote en la distancia Y aquí en mi alma nuevamente se anidaron Para cuando regreses me alivies con tu presencia Te has hecho parte como de mi propia suerte Y no vienes y llenas el vacío que me has dejado Quiero me des el remedio para olvidarte Si no quieres volver a mi vergüenza desolado Ven, te lo pido que estoy muy desesperado A este olvido no me tengas condenado Con tu cariño yo me siento confortado Sin ti soy débil y me la paso tomando ¡Ay! ¡Esa no! ¡Vamos ahí! A veces siento pesimismo que tú vuelvas Y me siento arrombado en esta soledad terrible Pero mis males no se entiende aquel que sienta Este dolor profundo de un amor cuando es sublime Este coraje tan terrible que yo siento Que así me tiene a punto que yo pierda la razón Me he vuelto bruto aunque de nobles sentimientos Pero estos son recuerdos que te dejan gran amor Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Estoy en el rincón de una cantina El garocho Oyendo la canción que yo pedí Mi novia Patti Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Morena Yo sé que tu desprecio es mi desgracia Y vengo aquí nomás pa' recordar Que amarga son las cosas que me pasan Cuando hay una mujer que pague mal Alta, mira Tamaulipa ¡Aro! ¡Aro! ¡Ay! Vamos ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La canción tan conocida Que nos deja mal amor Me están recibiendo ya La del estribo Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Vamos ahí! Camina paso a paso por el anden de la vida Con el barco que sin rumbo se pierde en la inmensidad ¡Aro! Tome en busca de un puerto pa' detener su partida Pero el tiempo lo vence y lo obligan a fragar Mirando cabizbajo y recostado en una esquina Como queriendo así gasitonancia caudica Me llena de experiencia y me enseña que la vida Es un camino al cual nunca volvemos a pasar Yo no quisiera dejarte nunca padre Pero el destino eso me obliga a ser Ya nuestro hogar se está poniendo añejo Y otros tienen que formarse también Si tú lo hiciste cuando te hallabas joven Tus descendientes también lo habrán que hacer Si tú lo hiciste cuando te hallabas joven Tus descendientes también lo habrán que hacer Y escuchen este consejo muchachos ¡Oye! Siempre la vida sigue en su paso lento, lento Y ves que tu recuerdo cada día más se aleja Como la nube de humo que llega a firmamento Se esparce hasta el momento que de ella nada queda Tienes largas historias que sirven como ejemplo Y a veces las tenemos como nada en la vida Cuando por largas horas nos cuentas tus recuerdos Aquellos que hace tiempo fueron tus alegrías Muchos te miran a veces con desprecio Es porque ignoran del tiempo tus razones Tus experiencias nos improvisaron padre Por no escucharte cometemos errores Cuando tu vida se quede ya en silencio Es cuando entonces te damos la razón Es cuando entonces te damos la razón Cuando tu vida se quede ya en silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!